Música Amigos de Veracruz Agropecuario, estamos viendo aquí un caballo que se laceró la parte medial de la extremidad anterior entre la cuartilla. El caballo se le hizo una contención química, se cedó con un fármaco para que no se moviera y además se bloqueó la extremidad en la parte distal a partir del menudillo hacia el casco. El caballo está insensibilizado y por eso es que permite que las alumnas puedan suturar sin problema, sin que él esté sintiendo algún grado de dolor. Es una herida profunda, se la hizo con una lámina, definitivamente es una herida reciente, entonces amerita cerrarse de primera intención. El procedimiento está siendo asistido por la doctora Miriam, o la alumna, perdón, Mariana, está realizando el procedimiento y la alumna Michelle asistiendo con el instrumental y la alumna Melissa manteniendo estable o estabilizado al caballo, a pesar de que el caballo está inmovilizado con una contención química que le llamamos, es decir, ha recibido un fármaco que hace que esté estático completamente. Y esto forma parte de la capacitación que hacemos aquí en el Hospital Veterinario para Grandes Especies en cuanto a cómo los alumnos deben o qué tipo de destrezas deben de desarrollar los alumnos cuando están estudiando la carrera de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Al llevar a cabo este tipo de contenciones químicas, también garantizamos el bienestar animal, es decir, en donde hacemos procedimientos donde el individuo no siente grado de dolor alguno y se pueda trabajar cómodamente el veterinario y el paciente sea una experiencia agradable.